Su atención por favor. Estamos a punto de iniciar un viaje de descubrimientos. La ciencia será nuestra guía y el comandante de vuelo, la imaginación. Para disfrutar a pleno esta experiencia, apaguemos los celulares. Parece que alguien no llegó a apagarlo. Perdón. Ok, ahora sí podemos empezar. Desde la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, iniciamos nuestro viaje. Bienvenidos al Planetario Ciudad de la Plata. Gracias por ver el video.